Su esposo Eduardo Mesores Ríos, de 42 años, habría reconocido el cuerpo de esta madre de familia tirado sobre el pavimento ya sin vida en horas de la tarde de este primer lunes de mayo. La mujer trabajaba como supervisora de ventas de una empresa de telefonía en la ciudad de Piura. La motocicleta que la trasladaba quedó destrozada tras el impacto. Sus restos quedaron dispersos por la vía Cáceres. El accidente mantuvo bloqueada la vía de tránsito por más de dos horas, generando gran caos vehicular. Por su parte, el conductor del camión, recolector, fue detenido por la policía de la comisaría de los Elgarrobos para realizar las investigaciones del caso. Se conoció, este camión pertenecería a la municipalidad de Piura. Asimismo, se conoció que la gran parte de esta racha de muertes se debe a la imprudencia de los conductores y al exceso de velocidad. En el 60% de conductores se indican que no respetan las señales de tránsito. Se pasan la luz roja y realizan maniobras temerarias en las pistas de la región de Piura, que ya ha dejado víctimas que lamentar. En las últimas horas se habrían reportado más de siete accidentes de tránsito solo en la ciudad de Piura.